El patrón Nadie me besa ni me toca Como lo haces tu Y nunca he conocido una mujer Más linda que tu Nadie me besa ni me toca Como lo haces tu Y nunca he conocido una mujer Más linda que tu Amigo tienes que aceptar que Tu me gustabas Y no te llego que tambien me acompañabas Cuando me hablabas al oído me excitabas Nadie me besa como lo haces tu Tu me provocas Cuando me ganas de besarte tu a la boca Acariciándose hasta terminar sin ropa Nadie me toca Como lo haces tu Nadie me besa ni me toca Como lo haces tu Y nunca he conocido una mujer Más linda que tu Nadie me besa ni me toca Como lo haces tu Y nunca he conocido una mujer Más linda que tu Más linda que tu Te ves Más linda que tu Sí Llegate y mailemos Y nadie me besa ni me toca, como lo haces tú Y nunca he conocido una mujer más linda que tú Y nadie me besa ni me toca, como lo haces tú Y nunca he conocido una mujer más linda que tú Baila a ti y bailemos, baila a ti y bailemos Baila a ti y bailemos Y tú eres conmigo Baila a ti y bailemos, baila a ti y bailemos Baila a ti y bailemos, baila a ti y bailemos La gloria es de Dios que lo diga